que seguimos teniendo hoy, hay una exclusión, normalmente en el inciso G, de las condiciones generales, o sea que van a aparecer en la póliza de hechos privados y va a aparecer también en la RC comprensiva, que dice, daños causados a inmuebles vecinos por excavaciones o por un inmueble del asegurado. Esa cláusula nace con las condiciones generales en el año 82, cuando en el 2013 la superintendencia normatiza los textos vuelve a estar, e incluso ahora, más recientemente, en el año 2018, cuando la superintendencia finalmente modifica las condiciones generales para hacerlas acordes al nuevo código, y no aquello viejo del 1109 o 1136, vuelve a aparecer en la cláusula 4 de riesgos no asegurados, daños causados a inmuebles vecinos o por, perdón, por excavaciones o por un inmueble del asegurado. Repito, revisé 14 textos de póliza, muchos de los cuales me los mandaron, como el amigo Pancho, muchos de los cuales los bajé porque están disponibles en internet, en la página web de la aseguradora, y, claro, alguno me dice, pera, pera, vos estás hablando de un árbol, de un inmueble, y ahí viene lo primero, la primera definición. Erróneamente, mea culpa, el otro día, ahí en el foro de Facebook, puse el artículo 334, ¿no? El 334 es del código español. A veces, por más que uno use el google.com.ar, después hay que filtrar que sea páginas de Argentina. Pero, más sencillo, código civil y comercial actual, artículo 225, son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Es decir, no hay que dudarlo, no es, no, pero yo creo que son solo los edificios, lo que está hecho de ladrillo y cemento, no, 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 googleenlo, un árbol es un inmueble. Entonces, si en las condiciones generales, dice, daño inmuebles vecinos por un inmueble del asegurado, la caída del árbol ya me empieza a plantear un problema. El problema no es si se cae sobre una persona. Queda claro que la única cobertura que cubre lesiones o muertes es la responsabilidad civil, no la RC linderos por incendio que solo cubre daños materiales. Entonces, siempre, siempre, siempre el combo, sea en hechos privados o sea en RC comprensiva, es la RC linderos por incendio más la RC hechos privados o comprensiva. Y guarda las sumas porque no es lo mismo romper el alero de una casa que matar a una persona. Bien, tenemos entonces este inconveniente con esta exclusión. ¿Qué es lo que me tengo que acordar? Que la cláusula 4, todas las que leí manteniendo la redacción histórica, dicen, salvo pacto en contrario. Las exclusiones tienen ese salvo pacto en contrario para darles todo el mecanismo de negociación, asegurado, asesorado por el productor y la compañía, para decir, no, para macho, esta exclusión no, el riesgo tiene esto, incorporámelo. Para eso están los adicionales. Lo que pasa es que este riesgo en particular nunca tuvo un adicional previsto, ni en la de hechos privados ni en la RC comprensiva. Pero, ¿cuál es la solución que le dieron muchas compañías? Nosotros encontramos en el mercado, yo les voy a hacer una mención rápida y reitero, son de las que cuento o las que pude conseguir a través de la página web o me las envió alguien. Miren, Paraná, Federación, Zurich, La Perseverancia, Mafre, La Holando, Rivadavia, La Caja, BBVA, HDI, Mercantilandina. En todas estas, como F o como G, en G en realidad en el histórico, está la exclusión. Muchas compañías resolvieron el tema con una cláusula de ampliación. Mencionó una, esperen que la tenía por acá. Los daños a terceros y cosas de terceros a consecuencia de la caída de árboles que se hallen dentro del o los predios del asegurado. Una aseguradora. Daños a inmuebles vecinos por un inmueble del asegurado directamente, con lo cual también una caída de un alero, de una pared medianera queda cubierta. Otra aseguradora intenta darle solución, pero no lo hace correctamente porque dice daños causados a inmuebles vecinos por la vivienda asegurada, que no es lo mismo a que caiga el árbol. Como ven, tenemos en el mercado una disparidad de condiciones, donde incluso alguna compañía, me sorprendió, también vi Caledonia, daños causados a inmuebles vecinos por excavaciones llevadas a cabo en el periodo del asegurado. O sea, solamente mantiene la exclusión respecto a excavaciones. Por eso tengo que volver a decirlo. Hay que leer las pólizas para opinar y decir. Uno va a estar opinando con el texto propio, que no lo cubre. Otro va a estar opinando con el texto que él utiliza, que sí lo cubre. Lo que queda claro es que la exclusión solamente juega respecto a inmueble de terceros. ¿Qué quiero decir con esto? Ya lo dijimos. El árbol se cae en un momento sobre la vivienda del tercero, en el cual estaba la vecina tomando sol en la reposera y le causa lesiones. No hay exclusión. Supongamos que el árbol cae sobre el espacio guardacoches del tercero, garage, donde además abajo estaba el auto. El auto no está excluido. El auto no es un inmueble. El auto es un mueble. Viene de la palabra móvil. El auto no es un inmueble. Si el árbol que tenemos en la casa del asegurado cae sobre la vivienda vecina y le rompe el auto, no hay exclusión. Y si no hay exclusión, está cubierto. Pero fíjense cómo hay que analizar cada caso en particular y cada cosa en particular. La única exclusión, repito, a la cual hace referencia las condiciones generales, es el daño al inmueble vecino. Bueno, muchas compañías sin extraprima ya estará cobrado ahí adentro un porcentaje mínimo de la tasa de prima. Ya le están dando la solución. ¿Cuál es el consejo? Al asegurado que tiene un cliente que lo conoce, que en su casa, casa quinta, tiene un árbol, y fíjese en la cláusula y pídale a la compañía que lo deje cubierto expresamente. Es cierto, en el año 82 probablemente cuando salió esto, que fue una copia, que lo trajimos, vaya a saber de dónde, cuántos casos conocíamos de viviendas con árbol. Mucho menos que ahora que proliferaron las viviendas en cantris, barrios cerrados, etc. Y esto lo estoy planteando con respecto al tema de hechos privados. Pero tenemos el otro caso donde sí, en general, no encuentro la ampliación de cobertura. RC comprensiva. Tenemos predios como pueden ser clubes, como puede ser algún colegio, puede ser algún establecimiento, donde hay un árbol, y ese árbol se puede caer sobre el predio del vecino. Bueno, esta misma solución, que está en muchos casos, repito, como texto ya de ampliación de cobertura, en la póliza de hechos privados, de mínima debiéramos ir a las mismas compañías y decir, che, me lo ampliaste en la de hechos privados, pero yo necesito la ampliación también para la RC comprensiva. Y el caso, insisto, donde no lo tienen en la de hechos privados ni en la RC comprensiva, nosotros tenemos que conocer el riesgo. Nosotros tenemos que ir y decirle a la compañía, tengo esta situación, ¿cuánto más te pueden cobrar por poner la cobertura respecto de un árbol? Obviamente, todo este planteo va sobre la base de que el asegurado es responsable, porque después seguramente van a decir, che, pero viene por un huracán, un vendaval, un ciclón, un tornado. Bueno, si se puede oponer la fuerza mayor, hoy por hoy, en materia de responsabilidad civil, casi lo único que se puede oponer, de acuerdo a la redacción del nuevo código, es la fuerza mayor. Los hechos de la naturaleza son fuerza mayor. Ahora, cuando en un barrio o en una zona se cae solamente el árbol del asegurado y no ningún otro, probablemente no va a ser oponible la fuerza mayor, así va a ser analizado el caso. Así que bueno, este fue el análisis. Nos queda para futuro el tema de cercos, la remoción del árbol que cayó, es inagotable. Muchísimo más, hay que ver lo que son las partes, qué se considera partes. Es lo mismo como inmueble, es lo mismo si vos tenés un tanque de agua de cemento construido en su momento, o algo que agregaste después que es un tanque plástico. Se considera inmueble, es un anexo, ¿cómo se considera eso? Cada caso realmente nos deja mucha tela para cortar. Pero este puntual del árbol creo que lo, quiero que lo tengan muy claro. Ir a revisar los textos de las cláusulas con las cuales operan, busquen en las condiciones generales de responsabilidad civil, que tiene que estar como primer piso, como la planta baja de ese edificio. Si en la cláusula 4 de riesgos no asegurados está este tema de daños a inmuebles vecinos por excavaciones o por un inmueble del asegurado, y a partir de ahí siéntense con la compañía que realmente no estamos hablando de cubrir una fábrica de artículos pirotécnicos. Es un riesgo común y silvestre y repito, muchas compañías le encontraron la vuelta.